Bro, Chaco 3 estrellas, Lee Sin 3 estrellas, bro, tan fuertes. ¡Ahí viene el meca, mire el meca! El Jay se comió al meca. Es por eso. Ahí está, ahí está, bro, ahí están arrancando. ¡Ay, carrusel! Ahí arrancó. Bueno, primer carrusel full de vida, puros cinturones. Bueno, siempre hay varianza. Puedes tener todos los objetos iguales en el carrusel, que fue lo que pasó ahora. Puedes agarrar, puede haber carruseles de solo espátula también. Hay algunos también que son carruseles defensivos, por ejemplo. Hay otros carruseles ofensivos, hay carruseles full un objeto. Bueno, está Lothar. Sí, bro, está cada quien streameándose de su casa tranquilito. Así que nada, interesante. Ahora sí entra en el de la PC. Me parece medio mal estas galaxias del mismo ítem. No, bro, está bueno, porque la idea del juego es que la gente se adapte a cada momento y a cada situación. Entonces eso le da más... El que mejor se adapte y el que mejor se adapte a cada situación, va a ser mejor a la larga. A corto plazo es suerte, porque capaz tuviste suerte de usar el objeto. Pero a largo plazo, el que más tenga ideas en la cabeza, le puede llegar a ir mejor, bro. No agarro el Graves. ¿Por qué no agarro el Graves? Ahí está. Bueno, va a arrancar con un Gravesito, va a buscar probablemente un poquito de pirata, el Lothar. A ver qué onda. En Andalucía, España, nos han cerrado las clases dos semanas. Bueno, Dani, aprovecha ese tiempo para leerte un libro, para aprender sobre la vida, para buscar un concepto abstracto de la vida y empezar a descomponerlo y entenderlo para enseñárselo a la sociedad y mejorar algo de la humanidad, bro. Bueno, usen ese tiempo para eso. A mí me gusta esta implementación, primero por la adaptación, como decís, segundo porque al tener todos los mismos, depende... Claro, depende de cada persona, bro. Tal cual. Bueno, tiene buenos objetos, tiene un ángel guardián, tiene... Bro, tiene objetos para Zed. Lástima que acá no hay Zed. Luciano lo dejó. Y va a arrancar con Blaster. Blaster está... Y le hace de una vez mejor a Rojas. Recuerden que Blaster es pistolero, entonces duplica el ataque. Puedes pegar dos distintos, entonces sirve mucho mejor a Rojas, sirve crítico, sirve rompe espadas, entonces tienes varias opciones. Es una buena opción para Luciano. Va a pegar, bro. Va a pegar. 33% de quemadura tiene la mejor a Rojas, así que va a estar bueno. Cada cuatro ataques se duplica, puede ser. Blaster, no recuerdo si es cada cuatro ataques, simplemente que da probabilidad de duplicar un ataque adicional. Vamos a leer el Blaster a detalle, porque creo que es importante tenerlo. Recuerden que la redundancia, o sea, tres Blasters es mejor, porque ya, aunque no tengas cuatro, usas la sinergia de dos todavía. Entonces está bueno tenerlo. Bueno, está pensando si ya bufea full a Luciano y le da objetos. Lo bueno es que Luciano también es cibernético, entonces si logra meter tres cibernéticos por ahí, podría llegar a ser algo interesante. Tirador. Cada cuatro ataques, los tiradores lanzan dos ataques adicionales. Sí, bro. Y luego tirador cuatro, cada cuatro ataques, los tiradores lanzan cuatro ataques adicionales. Así que sí, tenías razón en el chat, bro, es cada cuatro ataques. Uy, mira cómo traen las cosas, bro. Ahí está Liluho jugando desde su casa tranquilito, bro. ¡Ah, bro! Están jugando tranquilito desde su casa, viejo. ¡Qué bueno! Nada, bro, este es el futuro, viejo. Torneo desde tu casa, te ganas 7500 dólares. ¡Qué loco, bro! Están sentados de pana. Bro, están sentados de pana. A placer en casa. Bueno, esto que tiene demoledores, me parece, porque no sé leer todavía chino, pero sí, ese es el de demoledores. Este tiene cronos con peleadores. Crono peleador es muy bueno y tienen ganas de meter meca piloto. Meca piloto es muy bueno en juego medio, digamos, porque te da una gran defensa. Ya en juego tardío decae un poco, pero sigue siendo bueno en todas las instancias del juego. Mientras más temprano lo logras, mejor, con buenos objetos. Claro, y lo bueno de meca piloto es que se fusionan, generan al piloto meca gigante, pero luego cuando pierdes, cuando te matan al piloto meca, los objetos los sigues teniendo y te tienen que volver a matar a cada uno de los tres pilotos meca. Entonces realmente te puede dar un aguante interesante. Eso para cuando tengan los tornados del canal de Juppé. Tal cual, Darno. Tal cual. Bueno, vamos a ver. Ahí están los objetos. Nadie ha construido eso. Meca piloto es muy bueno, bro. No apurarse a construir algún objeto. Se apuró un poquito Lothar, pero decidió hacer ese objeto que es bueno en juego temprano, así que está bien. Meca piloto con ángeles muy buenos, sí. José Play presente con Doritos. Sí, lo mejor es el ángel guardián, el meca piloto, porque aprovechas doble el ángel guardián. Lo aprovechas para el meca piloto y lo aprovechas de nuevo para la unidad que sale después. Entonces usas dos veces el ángel guardián. Está bueno. Un Chogath solito siempre es bueno. Hace un morelo para Chogath. Chogath es muy bueno, tiene un área muy grande en su ulti. Entonces realmente te sirve. Va a estar bueno ese Chogath. Está bueno darle un poquito de peleadores. Así que nada, ese Chogath, como es tan temprano en el juego, va a ser muy difícil que maten a Chogath. Entonces ese Chogath va a lanzar uno o dos ulti y va a aplicar morelo 100%. ¿Cuál es el mejor meca piloto? La unión, el Garen. Por separado, ningún meca piloto me gusta mucho. Annie pega tranqui, Fizz. Level 2 es decente. Y el Romboless también pega más o menos el fueguito. Pero no son tan fuertes ellos por separado. Los meca piloto por separado no son fuertes. Son fuertes unidos. En la unión está la fuerza. Romboless tiene un anti-heal interesante. Sí, bro. Totalmente. Hay que aprender a usarlos en cada situación. Porque todos tienen un lugar. Y la habilidad hay que entender bien qué objetos son los ideales. Cómo le damos otra sinergia. Honlian está jugando a perder y a hacer economía. Con la unión superas límites. Saludos a Vic. Vamos a ver qué agarra. Bueno, hasta ahora están todos tranqui. Nadie se ha comprometido por peleadores. Uh, mira qué duro el ulti de Choga. Mira y Morelo es como quema, bro. Morelo muy fuerte contra Celestiales. Porque te cancela casi todo. Sí, McLovin. La idea está buenísimo eso. Puedes hacer la trifecta. Lo que tienes que tener cuidado es cuál es la lógica que usa el sistema en el meca piloto para asignar el objeto. Porque si tienes más de un objeto en cada jugador, no puedes controlar, por ahora me parece, no puedes controlar cuál objeto va a agarrar de cada jugador. Como que siempre agarran los mismos. Entonces hay que hacer eso. Hay que hacer una buena trifecta y colocarle un solo objeto a cada uno para que no sea aleatorio. Saludos a Mimo. Mimo DX. Ya está en el PB y el 18 de marzo estará en todos los servidores. Sí, meca piloto en early es muy bueno. En late, en mid game es bueno. En late decae un poco. Porque ya cuando te matan al meca piloto, ya no hacen nada a los bichos solos. Te los deletean muy rápido. Porque el meta piloto muere y es el último normalmente en morir. Entonces ya que los chabones salgan después no sirve de nada porque no tienen sinergia. Entonces, para mí decae el late, el meca piloto. Ahí les paso el meta para los que quieran mejorar, bro. Si no saben qué hacer, usen Berserker para subir. Saludos a Sirax0893. Gracias por el fallo. Bienvenido, Sirax. Claro, con meca piloto fixen la primera ronda. Es muy bueno. El chat por acá. José va al presente. Pam, 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 pam. 3-2. 3-5 se han suscrito. No me vienes nada más entre tu vida y mi vida. 4 meses ya, bro. Gracias por todo tu buen contenido. José Val, viejo, 4 meses. Gracias por el Prime de nuevo, bro. 4 meses de soporte. Te lo reagradezco. Que superes límites en 2020, bro. Y doritos para José Val por los 4 meses, bro. Gracias, viejo. Dale, bro. Todos los que se jugaron conmigo van a tener la revancha porque va a jugar un montón de ese 3. Grande es el Fede, bro. Fede me ganó, bro. Bro, tuviste suerte, Fede. Vamos de nuevo. Vamos a jugar de nuevo a ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué anda. Crono Brawler Blaster para mí es una de las cosas más fuertes. Quiero superar el límite para jugar con Hupe. Vique presente. José Val ahí con el Cíclope. Saludos a Encito. Encito presente. Saludos a Don Belulu. Si les tocó emoticones gracias a la suscripción, espamelos sin miedo, bro, los emoticones. Bueno, Crono Brawler Blaster está muy bueno. Y fíjense que tienen... Uy, bro, esos Blasters van a quemar a todo el mundo. Sí. O sea, Crono, lo fuerte que tiene es que todos tus aliados consiguen velocidad de ataque. Y por eso para mí los Cronos están tan rotos. Porque en Late tú puedes tener 4 Cronos, pero puedes tener a 9 personas, por ejemplo. Y todos tienen velocidad de ataque adicional. Es muy roto. Muy roto. Quiero superar límites para jugar con Hupe. Hoy la idea es streamear el torneo. Y después veo si juego un poco o no. Y si voy a jugar en LAN o LAS, voy a jugar un poco más en LAS. Porque es donde tengo mejor ping. Y también voy a jugar en LAN. Voy a jugar en ambas. Buenos objetos ofensivos. Claro, el problema de los Piratas Espaciales es que eres demasiado goloso. Ganas oro, pero sacrificas poder. Entonces en algún momento tienes que venderlos o ganar poder por otro lado. Subirlos a 3 estrellas, hacer algo interesante. Si no, realmente se puede llegar a complicar. Bueno, Scarra, como siempre, está manteniendo opciones abiertas. Que me parece que es un error. Después de Rocas ya deberías saber qué composición vas. Y no dejar tantas composiciones abiertas porque pierdes mucho oro si haces eso. Entonces lo ideal es esperar un poco. Y vimos un momento hace que Solesang ya empezó a scoutar a sus enemigos. Bueno, ahí Solesang pierde un poquito, así que está bien. Es muy difícil igual ganar 100%. Así que Solesang le acaban de quitar un poquito de vida. No mucho. La ANI de Scarra tiene futuro. Tiene futuro. Recuerden, los primeros 3, de grupos clasifican y el que gane la partida número 4. Me gusta este, Cronoblaster. Me gusta esta composición que tiene Solesang. Uh, mira como revientan los Cronos, bro. Muy fuerte. El Jarvan, bro. Bien. No es suficiente. Mucho oro tiene. Mucho oro. No ha gastado oro. Va a subir fácil a level 7. Solesang es conocido por ser muy goloso con la economía. Y eso lo hace que sea muy bueno. Porque el Chabón juega muy bien. Y como es goloso con la economía, bro. Si empieza bien en la partida, casi siempre gana el Chabón. ¿Cuántos días son el show? Que es hoy y mañana. Hoy va a jugar el grupo A y el grupo B. Clasifican 4 y 4. Y mañana es la final con 8 personas. Dice que lo que más vamos a ver probablemente sea hechicero. Es muy versátil hechicero. Tanto hechicero como Crono. Porque te permite ir casi cualquier composición. La velocidad de ataque siempre te sirve. ¿Tú crees que lo mejor es ser goloso con la economía? No, bro. Casi siempre sí. Lo mejor es ser goloso con la economía. Porque te va a enseñar. Todo el mundo tiene que saber hacer goloso con la economía. Es lo más importante en el juego. Entender cuándo puedes permitirte ser goloso con la economía. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa? Hay partidas donde no puedes ser goloso. Entonces en esas partidas tienes que aprender a rolear rápido oro. Y a rolear incluso de forma ineficiente. Para asegurar un top 4. Para lograr algo interesante. Pero lo ideal. El mejor caso. El que todo el mundo tiene que entender y saber cómo hacer. Es ser goloso. Yo me paso de goloso. Y a veces pierdo por culpa de engolosinarme. Crono 6 no rinde tanto. A partir de Crono 6 no rinde tanto. Porque hay algunos cronos que no son tan buenos. Por ejemplo, Twisted Fate. Que es bueno, pero no es súper bueno. Entonces a veces simplemente para liberar espacio para otros componentes. Te conviene solamente el Crono 4. Crono 6 es buenísimo como sinergia. Pero prefieres normalmente quitarlo y meter algo que pegue más duro. O meter algo más defensivo. ¿Qué está hablando Solesan? Está pensando si mete Sniper. Puede meter al Jhin, ¿eh? Jhin level 2. Y saca un Blaster. Vamos, vamos. Dice que sí. Puede vender a... Puede vender a Caitlyn. Y le transfiere los objetos a Jhin. O la deja para Sniper. Puede dejar Sniper con Caitlyn y Jhin. Y sería interesante también. Sí, o sea, el cuarto golpe de Jhin mata a cualquier persona. No tiene sentido lo que pega Jhin, bro. O sea, Jhin 3 estrellas no tiene sentido. Se va de control. Claro, si saca Caitlyn y piere el Crono 4 no puede. No, está bien. Es mejor meter la adicional y así gana Sniper también. Ok, pega ese Jhin. 3. Boom. Los está esquinando bien. Sí, o sea, Jhin está roto, pero también mata de más. Y le pega una sola unidad, no pega en área. Entonces, pega durísimo, está perfecto, pero mata uno solo. Y cada vez que pega cuatro ataques. Entonces, realmente no es tan bueno. A veces prefieres daño más en área, especialmente en juego tardío. Los Sniper, mientras más lejos estés del objetivo que atacas, más duro pegas. Entonces, al comienzo empiezas y le pegas a un tanque, ¿no? No pegas tan duro. Pero llega un momento que le pegas al carry que tienes del otro lado, en la otra esquina. Y si tienes un cañón de fuego rápido y le pegas de lejos, pegas durísimo. Entonces, mientras más lejos pegues, más duro pegas. Jhin es el Veigar, claro. Jhin es el Veigar de la temporada Fenix, tal cual, bro. Todos los pejes. Tal cual, como dice el Caribe. Por eso le dan el Runan. Y sí, tienes razón. Con doble Runan, triple Runan. Bro, triple Runan Jhin hay que hacer. Vamos a hacer un Jhin con triple Runan. ¿No? Yo creo que es buena idea. Debería one-shotear a todos. Vamos a pensarlo, bro. O con doble, doble Runan. No le da el cañón de giro rápido a Jhin. Y podría. Y está Oswar. Bienvenido, bro. Gracias por el falo. Bueno, Lothar viene para... Viene muy mal Lothar, bro. Pobrecito. Saludos a Christian Rocco. Bienvenido, Christy. Bueno tenerte, bro. Doble Runan el ítem de doble espadón. Es buena. No necesita el ítem de doble espadón. O sea, sirve para asegurarte que mate a la persona. Yo le pondría velocidad de ataque. Más velocidad. En vez de doble espadón. Porque yo creo que él te deletea igual. Tú quieres que pegue. Y después no importa si queda vivo por poquito, bro. Lo vas a matar con cualquier soplo. Así. Y lo soplas así. Y se muere. Doble Runan y Ginso estaría hermoso. Sí, bro. Doble Runan y Ginso me gusta para Jhin. Y que la velocidad le vuelva el daño. No sé si lo vas a hacer uno. Pero una vez hice un Graves level 3 con dos ARC al Aerolino. Sí, bro. Estaba bueno. Antes del nerf. Porque después le quitaron el bug. Porque agarraba toda la pantalla la doble ARC en Graves. Y eso lo arreglaron después. Bueno, es cara. Vienes bien, es cara, bro. Ah, no. Este es Solesan. Es cara hasta tercero con 50 de vida. Tiene peleadores, Sniper Crono. No, ese es Solesan. Muy bien, Solesan, bro. Brawler, Sniper Crono. Tiene un chencito al frente. El chencito es bueno en cualquier composición. Y fíjense, tiene un malfite a la derecha abajo. Por si acaso hay un Blitzcrank o algún infiltrador. Lo tiene ahí protegiendo un poquito. Para infiltrador no sirve mucho, pero te sirve para un Blitzcrank. Bueno, ahora empieza lo bueno porque ahora empiezan los Zephyros. Y va a ser como más interesante ver qué hacen con los objetos. Chicas, resumen. ¿Cómo estás? Qué linda. Gente, chicas, resumen. Es parte del programa de League Partner. Es muy buena persona y tiene contenido muy bueno. Los invito a pasar también a saludarla por sus redes sociales. Chicas, resumen la número uno. Sí, bro. Ahora todo el mundo. Blitzcrank, Zephyro. El Zephyro para quitar al que estaba en la esquina. Para que Blitzcrank no nos agarre a ese, sino que agarre al que tiene al lado. Es buenísimo. Es buenísimo. Va a ocurrir de nuevo. Va a ocurrir de nuevo. Tienen los Blasters. ¡Bro! ¡Ah, la Mifortune! Ah, bro. Lothar está roto con la Mifortune. Es que la Mifortune está rota. Mucha gente usando Blaster, estoy viendo. Mucha gente usando Blaster. Esta es la primera partida. Van a ser cuatro partidas hoy de la primera ronda. Y creo que son cuatro partidas del segundo grupo también. Entonces creo que vamos a estar para rato acá, bro. Yo debería estar pidiendo comida, algo. Casi todos tienen peleadores. Muy fuertes, peleadores. Muy, muy fuertes, peleadores. Uh, le deletió a la Mifortune. Bien. Igual está fuerte con los Blasters. Uh, bro. Le ganó. Le ganó Chausito, bro. Chaus tiene pinta de que es de la India. Como así tiene esa alegría de la gente de la India. Tiene paz. Disguised Toes está como narrador. Como caster. No está como jugador. Sí, esto va para... Pido comida, ¿no? Dale, bro. Voy a pedir comida. ¿Quién creo que ganará? Puede ganar Solesang. Los chinitos, bro. Los asiáticos son muy buenos. Solesang y Liluo. Que son los que están de primero. Porque Super Yeye juega bien, pero inventa mucho. Lothar sobrepiensa muchas cosas y solamente juega el meta. Escarra inventa demasiado. Chausito va por la alegría del juego. En cambio, Uber Ejana, que creo que se llama así. Lio Lu y Solesang son muy buenos, bro. Y se lo toman en serio el juego. Entonces no van por el meme, van por la victoria. La vez anterior ganó Kane. Kane con cara así serio. Así. Y ganó. El que se divierte no gana. El que se divierte gana una. Y va para la historia. Pero capaz no gana todas. Bueno, Solesang le dio durísimo a Lothar. Lothar va a quedar último, bro. Y eso que tiene buena compo Lothar, eh. Tiene peleadores. Tiene blaster. Sí, Crono 6 es buenísimo. Crono 4 también es bueno. Crono 6 con buena defensa. Explotas a todo el mundo. Un carry necesitas. Usó la MF en la esquina. Y bro, la presión. Fue la presión, bro. Le pegó la presión al chabón. Bueno, la capa de frigidez. Yo le digo de frigidez. Está buena porque lanza un rayo vertical. Y a cualquiera que le pegue ese rayo. Tiene su costo de mana incrementado. Mientras nos falte la risa. Bro, yo voy a esto. Y yo voy a intentar hacer, no sé. Un Jin 3 estrellas. Yo no voy a intentar ganar. Si gano, mejor. Pero mi prioridad va a ser, hacer el video de la historia. Yo hago carry a Jin cuando me meto, cuando meto francotiradores. Sí. Sniper con Jin está bueno. Tiene Skaitlin también francotiradora. Ya dos francotiradores, ya pega duro. Uh, bro. Bueno, ahí estuvo bien igual. Uh, acá se va alguien, eh. Uh, le ganó, bro. Lo mandó para la casa. Está vivo todavía. Ah, dos de vida. Y Skara. Skara también está perdido. Bro, Skara se va para la casa. ¿Viste la foto que me andé con subir al Jin 3? Darkin no recuerdo, bro. La voy a revisar, a ver. Ahorita reviso. Me parece que la vi, sí. No dejes a Ash en la esquina. Bro, ya todo el mundo tiene Zephyro en late. ¿Por qué mejor Grave que Lucian? No sé qué decisión tomó. Me parece que está buscando otra sinergia. Porque ya Graves en juego tardío no sirve de nada. Lo debe tener por una sinergia. Tiene un Jai's level 3. Ese Jai's level 3 puede hacer cosas, bro. Lo que pega es ese Jai's, bro. ¡Bum! ¡Ah, bro! ¡Nadie muere! ¡Ah, se fue Lothar! Bro, ahora hay que buscar top 4. Super Yeye tiene 2 de vida. Skara tiene 2 de vida. Chounce tiene 5 de vida. Uve Hara tiene 11 de vida. Hong Lian tiene 19 de vida. Y Liu Lu tiene 30 de vida. Bro, están todos muertos. Están todos muertos. Este chabón tiene una Ash 3 estrellas y tiene un Lucian 3 estrellas. Muy bueno. Un Jai's. Sí, porque es muy fácil. Ya no te pegan tanto en juego temprano. Y en juego tardío te pega muy duro. Entonces ahora se van ahí, bro, 3. Ahora se van 3. Tiene Kirolin ahora porque esta es la que hay que ganar. Uh, Jin. Jin 2 estrellas, pero no tiene objetos. Bueno, ahí le siguió colocando, bro. Bien. Ese, ese, lo puede llegar a carrear ese, chabón. El Jai'sito. Se va a resetear el hilo cuando entre el C3. Se va a resetear el hilo, pero no va a ser tanto reset como antes. Va a ser un poco menos hard reset. Bro, ese Jai's, 40% más de daño en la habilidad. A ver. Uh, le levantó a la Ash. Oh, la Ash. Igual le gana, bro. Está muy fuerte Super JJ. ¡Lo mató! ¡Oh, Dios mío! ¡Bro, lo mató! ¡Iba de segundo! Se fue Chaun, se fue Hun-Lui. ¡Qué grande Super JJ con esa Ash, bro! ¿Quién hizo el daño? Sí, bro, pega muy duro. Y tiene 4 místicos. Tiene 4 místicos. O sea, solamente le daña el... Solamente el daño físico lo va a matar. Está muy fuerte con 4 místicos el chabón. Está bueno esta compo, bro. 4 místicos, 2 Sniper, 3 Dark Star. También tiene 2 campeones de 3 estrellas. Eso le ayudó demasiado. Subiendo gente. Bro, Solesan 24, 14. Están todos muertos. Es buenísimo. Soraka Carrito curó a todos. Soraka Ope. Bro, Chaco 3 estrellas. Lizzyn 3 estrellas. Kai'Sa 3 estrellas. Bro, tan fuertes. ¡Miren el Meca! ¡Miren el Meca! No, bro. El... El Jace se comió al Meca. Era fantasma. Era un fantasma. Scarra salió de quinto, bro. No, bro. Este Scarra es una cosa. Murió, murió. Ganó V. Vara, bro. Queda Solesan, Super JJ y V. Vara. JJ está duro, bro. JJ está fuerte, fuerte. Este tiene doble Choga. Un Choga 3 estrellas. Cuidado, eh. Infiltrados protectores celestiales. Igual, más allá... No tienen sinergia súper fuerte, pero tienen campeones muy bien subidos, bro. Así que nada, muy bien. A ver, muy bien. No, bro. Ese Jace no cree en nadie. Y la Ash pegando de atrás, tranquilita. Uh, ese Shaco está roto también, eh. Pero no es suficiente. Sí, bro. La gana JJ. Muy fuerte, JJ. Edgar Hart, bienvenido, bro. Gracias por ese falo. Bueno, queda Solesan con Super JJ. Va a ganar JJ, bro. Está más fuerte. Solesan ganó gracias a tener un mejor juego temprano y un mejor juego medio. Y eso le permitió no perder, digamos. Ganó no perdiendo. Pero Super JJ arriesgó un poco más. Y logró una gran fuerza. Tienes que rolear, bro. Haz algo para ver si ganas. Gasta el oro, bro. No va a gastar el oro. Quiere subir de nivel, capaz. ¿Qué puede meter? Puede meter Space Pirate. No sirve de nada. Saludos a Zero1. Buenas noches. Bueno, cuatro místicos. Bueno, ahí metió el Zephyr en el medio. Le va a levantar al Chougath. Re bien. No, bro. La ganó Super JJ. Muy bien. Doritos para Super JJ, bro. Ganó ganando. Y Solesan ganó no perdiendo, bro. Así que nada. Los dos con muy buen detalle. Muy buen target. Superaron límites los dos, bro. Estuvo buena. Fíjense que lo más importante no fue la sinergia. Lo más importante fueron los campeones tres estrellas. Entonces realmente casi todos en el lobby lograron campeones tres estrellas. Así que no es tan difícil hacer campeones tres estrellas como creíamos. Hay que estar atento porque realmente la fortaleza incremental que te pueden llegar a dar es muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!